Una guitarra llora, un amigo canta Una triste canción Él no sabe la pena que llevo en el alma Por culpa de un mal amor Juraba, me quería y de repente un día resultó que no Nada quiso saber de aquello que una vez fuera su vida No le importó, creo que se le olvidó Que me quería Esa guitarra llora como si comprendiera mi amargo dolor La gente me mira y una falsa sonrisa les dedico yo Y la guitarra llora como si comprendiera mi amargo dolor En silencio me voy, ya no quiero seguir escuchando canciones Ella me traicionó No, no le guardo rencor Que Dios la perdone Aunque mi corazón Siempre le llore No, no le guardo rencor 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 En silencio me voy, ya no quiero seguir escuchando canciones No, no le guardo rencor No, no le guardo rencor No, no le guardo rencor Siempre le llore Siempre le llore Que ella no toque en canciones Que ella no llore en guitarras Que ella no llore en guitarras No, no le guardo rencor No, no le guardo rencor No, no le guardo rencor Para nunca volver El amor que yo quise No me quiso querer Yo me voy derrotado Yo me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó Voy a vagar Por ahí Trataré de pasar Mi vida más tranquila Si sigue este dolor No le sorprenda que Mi hogar sea una cantina Yo me voy derrotado Yo me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó Lo amor de mi alma Y yo me voy derrotado ¡Viva Zacatecas! No, 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 no! ¡Viva Zacatecas! Por ahí trataré de pasar mi vida más tranquila Si sigue este dolor, no le sorprenda que mi hogar sea una cantidad Yo me voy derrotado y me duele el corazón Porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma Solito me dejó Gracias, mil gracias por el amor con que han recibido nuestras canciones A ti mujer, por la inspiración que nos has dado A ti hombre, por tu sensibilidad y por vibrar con nosotros Para temerarios estar sobre un escenario, representa vivir y ser feliz Por darnos felicidad y por hacernos vivir Solo les podemos decir Ya no quiero que nadie me pregunte por ella Yo quiero olvidarla, por favor comprenda Ha dejado recuerdos que me hacen daño Ha dejado en mi vida una honda pena Mejor cantinero, sirve más tequila Lléname esas copas que quiero tomar Brindemos amigos, para que a mi reina No pueda olvidar Te sellar, te sellar, te sellé a la casa De mi triste vida Dejó que la quisiera Y después me dijo adiós Es ella la causa De mi triste vida Dijo que me amaba Dijo que me amaba Dijo que me amaba Y me abandonó Dijo que me amaba 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 Te sellé a la causa, de mi triste vida, dejó que la quisiera, y después me dijo adiós, es ella la causa, de mi triste vida, dijo que me amaba, dijo que me amaba, dijo que me amaba, y me abandonó, ya no quiero que nadie, me pregunte por ella. Fuiste tú quien robó mi alegría, fuiste tú quien mató mi ilusión, fallaste, mal amigo, me fallaste, te robaste, la mujer, que era mía, escúchame y perdóname, recuerdo que tú me decías de un amor, yo no sabía, que era ella, a quien querías, en verdad, que yo no, no lo sabía. Fuiste tú quien robó mi alegría, fuiste tú quien mató mi ilusión. No me digas más, porque, porque lo niegas, eres falso, eres cruel, igual que ella. Escúchame, yo lo comprendo, que no me creas, nunca te fallé, como iba a saber, como iba a saber, sufriste, mentiste, mentiste, te llevaste lo mejor, que había en mi vida, te robaste la mujer, que era mía. Escúchame, yo lo comprendo, que no me creas, mas nunca te fallé, mas nunca te fallé, como iba a saber, como iba a saber, sufriste, mentiste, te llevaste lo mejor, que había en mi vida, te robaste la mujer, que era mía. Te robaste la mujer, que era mía. Música Música Así que hoy te vas, que ya no me quieres, que poca suerte tuve contigo, Música Mas es tu voluntad, y no te detendré, ni te pediré, ay, que te crees, siempre crees, siempre creí en ti, y me fallaste, y me fallaste, me fallaste, mas que le voy a hacer, así es la vida, Música Pero no hay que llorar, pero no hay que llorar, mejor olvidar, a quien te haga mal. Música 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 Lloras y no sabes qué decir Pero en tus ojos ya no hay amor Pero en tus ojos ya no hay amor Yo no quería enamorarme de ti Porque sabía lo que pensabas de mí Pero me enamoré Como fue no lo sé Pero me enamoré Como fue no lo sé Comprendo bien Que no me querrás jamás Pero qué hacer Cada vez te quiero más La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo Culpable Culpable Mi corazón Comprendo bien Que no me querrás jamás Pero qué hacer, cada vez te quiero más La culpa no tengo yo, la culpa no tengo yo Culpable, culpable Culpa no tengo yo, culpa no tengo yo Culpable, culpable Mi corazón Yo más te quería, me negaste tu amor Yo que tanto soñaba, ser felices los dos Mira mi corazón, mira mi corazón Supe, supe Si no me querías, si me ibas a cambiar Porque me dejaste, que te amara yo más Mira mi corazón, mira mi corazón Supe, supe Pero vas a llorar, tú me vas a llorar Cuando quieras a otro, cuando quieras a otro Y ese te pague mal Pero vas a llorar, tú me vas a llorar No quieras que vuelva Y tú sepas que otra Ocupo tu lugar Si no me querías, si me ibas a cambiar Y por qué me dejaste, que te amara yo más Mira mi corazón, mira mi corazón Supe, supe Supe, supe Supe, supe Pero vas a llorar, tú me vas a llorar Cuando quieras a otro, cuando quieras a otro Y ese te pague mal Y ese te pague mal Pero vas a llorar, tú me vas a llorar Cuando quieras que vuelva Y ese te pague mal Y ese te pague mal Solo en mi habitación Triste recortaba yo Tu amor, tu voz, tu mano, que me acarició Y no puedo más Que una lágrima más Que una lágrima más cayó Y miró hacia atrás Que una lágrima más cayó Una lágrima más Una lágrima más Que una lágrima más cayó 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 amor, tarde, lo comprendo yo, te vi con él, cuando tuvo que beso, y no puedo más, y una lágrima más cayó, y miró hacia atrás, y una lágrima más brotó, una lágrima más, una lágrima más. Recuerdo los felices momentos que pasamos juntos, no lo puedo evitar, y una lágrima más cayó. ¡Gracias! Como tú, solo quiero olvidar, solo quiero borrar, tu cariño. Como tú, así como hiciste tú, solo quiero arrancar, mi gran amor por ti. Como tú me diste amor, y después, triste adiós, quiero olvidar tu risa, tu voz, quiero apagar, mi llanto por ti, quiero olvidar, que te conocí, así, 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 como hiciste tú. Amor, donde quiera que tú estés, yo te deseo lo mejor. Como tú, como tú me diste amor, y después, triste adiós, quiero olvidar tu risa, tu voz, quiero apagar, quiero apagar, mi llanto por ti, quiero olvidar, que te conocí, así, 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 como hiciste tú. Así, 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 como hiciste tú. ¡Gracias! 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 Que fácil fue, olvidarte de mí, me dejas así, sin importarte nada, sabiendo que yo, te amo, en verdad. Yo no sé lo que pasará, en mi vida triste, nadie me quiso jamás, solo tú, mi amor, solo tú. Nunca nadie me dio amor, solo tú, pero ya te vas, tú no me quieres, mírame, como sufro por ti, No podría vivir, no podría vivir, alejado, quédate, no te vayas, mi amor, no me abandones, yo, te amo. Pero ya te vas, tú no me quieres, mírame. Cuando sufro por ti No podría vivir alejado Quédate No te vayas mi amor No me abandones yo Te amo No me abandones yo Te amo De repente llegaste a mi vida Inocente Y me enamoré tal vez Por tu forma de ser Por tus ojos de miel O tu cara de ángel Todavía no sé qué pasó Solo sé Que te amo yo Cuando por mi culpa Tú estás sufriendo Quiero Regresar atrás Me arrepiento Y el dolor que te causó Lo siento yo Eres un sueño Bello Eres mi alegría La dueña de mi amor Te haría aquí dos Si alguna vez Dejaras de pensar en mí Vivir así No No es vivir ¿Qué haría yo Si alguna vez Dejaras de pensar en mí Mi soledad Mi soledad No quiero imaginar Sin tu amor No sé qué haría yo ¿Qué haría yo Si alguna vez Dejaras de pensar en mí Dejaras de pensar en mí Mi soledad Mi soledad Mi soledad No quiero imaginar Sin tu amor No sé qué haría yo Sin tu amor No sé qué haría yo No sé qué haría yo No sé qué haría yo Estoy aquí Sin ti Extrañándote Recordando que fuiste de mí Recordándote Hoy No sé qué haría yo Hoy no sé qué hacer Me haces falta tú Son los días muy tristes sin ti Y las noches vacías Casi no puedo ya vivir Me haces falta tú Casi no puedo ya vivir Me haces falta tú ¿Dónde estarás? ¿Quién te acariciará? Mientras yo muero aquí Quisiera estar ¿Dónde tú estás? Y preguntarte a ti Si puedes perdonar Si puedes olvidar Hoy que estoy aquí Sin ti Sin ti Extrañándote Así no puedo ya vivir Y es que me haces tanta falta ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Quién te acariciará? Mientras yo muero aquí Quisiera estar ¿Dónde tú estás? Y preguntarte a ti Si puedes perdonar Si puedes olvidar Si puedes perdonar Si puedes olvidar Cariño mío Cariño mío Te escribo esta carta Con la ilusión de encontrarnos nuevamente Tú Y yo Ya nada Me parece bello Ni las estrellas Ni el azul del cielo Faltas tú Faltas tú Por Dios te ruego Perdóname 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 Que sin ti muero Me faltas tú Porque siempre te añoro Y por las noches lloro Me faltas tú Perdóname Y vuelve Y vuelve Por favor Perdóname Y vuelve Y vuelve Por favor Es cierto Contigo Muy malo Muy malo Si eso es cierto Pero ya he pagado Faltas tú Me faltas tú Me faltas tú Olvida el pasado Perdóname Perdóname Y vuelve a mi lado Me faltas tú Porque siempre Porque siempre te añoro Y por las noches lloro Me faltas tú Perdóname Perdóname Y vuelve Y vuelve Por favor Perdóname Y vuelve Y vuelve Por favor Por favor Por favor Me faltas tú Me faltas tú He tenido en mi vida Muchos amores Muchos amores He tenido fortuna Y he tenido placeres Y he tenido placeres Casi mil corazones Me han adorado Me han adorado Pero hoy Ninguna Besita Besita A mi lado La mujer Siempre buena A mi Me quería Y yo como siempre Amor Les fingía ¿Quién te crees Que eres? A mi me pregunto Que engañas Si mientes Como ninguno Mi alma reclama Reclama Con llanto ¿Por qué? Si tenía Amor ¿Por qué? Si yo era El mejor Hoy estaba Solo Solo, solo No tenía Nada Nada, nada, nada Hasta hoy Comprendo Que todo se paga Hasta hoy Comprendo Porque mi corazón Está muriendo Lo, no tenía Lo, no tenía Lo, no tenía Mi alma reclama, reclama un llanto ¿Por qué si tenía amor? Porque si yo era el mejor, hoy estaba solo, solo, solo No tenía nada, nada, nada Hasta hoy comprendo que todo se paga Hasta hoy comprendo por qué mi corazón Está muriendo De soledad, de soledad Está muriendo De soledad, de soledad Un cariño que no era mío Caricias que no eran de amor Palazras que no eran sinceras Todo una mentira fue Pobre tonto que te ofrecía Lo poco que él tenía Pobre tonto que te ofrecía Solo su vida La casita que juntos soñamos Ya no será Ay, hasta pena me da Tú te reías de mí Y yo ilusionado Pobre tonto Enamorado Sin querer caminé Al lugarcito aquel Donde yo te veía Era la noche fría La luna me cobijo Y solo ella miró Oh, la pena Oh, la pena La pena La pena que yo tenía Era la noche fría Y la luna me miró Sin querer caminé Al lugarcito aquel Al lugarcito aquel Donde yo te veía Era la noche fría La luna me cobijo Y solo ella miró La pena La pena que yo tenía Era la noche fría Era la noche fría Y la luna me miró Ay, hasta pena me da Yo ilusionado Pobre tonto Enamorado Enamorado Era yo saber Quien hace el vino Pa' hacer lo que se tome Todo el que haga ¿Por qué? Por eso vivo Como vivo A ver si ya sin vino La olvido y me la paga Recuerdo Recuerdo aquella fecha Inolvidable Cuando ella me dejó Esperando tanto Me dijo Ahorita vengo No me tardo Y todavía la espero Bañado con mi llanto Por eso desde entonces Me he perdido Soy un desconocido Soy un montón de penas Las noches las paso Allí encerrado Mirando a aquel retrato Rodeado de botellas Jamás, jamás, jamás Podré olvidarla La llevo aquí en mi pecho Bien clavada Por eso le suplico Al que hace el vino Que mande una botella De vino envenenada Por eso desde entonces Me he perdido Soy un desconocido Soy un montón de penas Las noches las paso Ahí encerrado Mirando a aquel retrato Rodeado de botellas Quisiera yo saber Quien ha servido Quien ha servido He pasado mucho tiempo Quien ha servido Pero no puedo Solo pienso en ti Solo pienso en ti Porque tú Porque tú no estás Fuiste capaz Fuiste capaz De olvidarme Cuando siempre Cuando siempre a mí me olvidaba A mí me daban A mí me daban todo por nada Hoy sin ti mi vida se acaba Porque mi vida Porque mi vida eres tú Es mi soledad Amarca Amarca Y mi vida triste Cada vez más Y un gran vacío Hay en mi alma Porque tú no estás Porque tú no estás Y solo tú Fuiste capaz De mi corazón Cansado de buscar Amor Amar Amarca Y solo tú Y solo tú Fuiste capaz De olvidarme Cuando siempre era yo el que olvidaba A mí me daban todo por nada Hoy sin ti mi vida se acaba Porque mi vida eres tú Mi vida eres tú Mi vida eres tú A pedirte perdón Y a buscar el amor Que un día no quise más Sé que fui yo Quien causó tus lágrimas Y tu dolor Perdóname 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 Por no saber amar Y por no valorar Tu cariño Siempre me dabas amor y comprensión Mi vida es como un cielo sin sol Y mi mayor ilusión es estar contigo Por eso te pido mi amor que me perdones Sé que fui yo quien causó tus lágrimas y tu dolor Perdóname, perdóname por no saber amar y por no valorar Tu cariño siempre me dabas amor y comprensión Hoy mi vida es como un cielo sin sol Y mi mayor ilusión es estar contigo Por eso te pido mi amor que me perdones Si tú me quieres también Escuche a mi voz Perdóname Y esto para todos ustedes se llama Tu infame engaño ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Quiero dime Dios lo sabe Que me duele tanto Sí, fuimos muy felices Pero hoy se termina Pero hoy se termina Nunca hubiera descubierto Tu infame engaño Tu infame engaño Tu infame engaño Y nunca te llego No puedo olvidar No puedo olvidarte de ver Tu infame engaño Música Estabas en él Y tantas veces Viviendo un cariño Estabas conmigo Y yo sin saber Hoy quiero decirte Si quieres irte Hazlo Aunque me duela Es mejor No Voy a olvidarte Lo sabes bien Que no podría Pero tú Pero tú Vete con él Vete con él Y no vuelvas más Una luz Cuántas veces Te pidiendo un cariño Estabas conmigo Y yo sin saber Hoy quiero decirte Si quieres irte Más no Más no Aunque me duela Es mejor No Voy a olvidarte Voy a olvidarte Lo sabes bien Que no podría Pero tú Pero tú Pero tú Vete con él Vete con él Vete con él Nunca creí Que esa ingrata Me fuera tan traicionera Que la traición Que me hiciste No se queda Como quiera Recuerda que me juraste Hacer Una pasión Una pasión Verdadera Si tienes otro cariño ¿Por qué no me lo presentas? Mira que si es hombrecito Arreglaremos las cuentas Para que vivas con él Sí Te reír Chやって conmigo Te aprendes Friando Me Ni Ni N Ni Ni No quiero amor, esa fuerza, cuando ya no hay voluntad A mí me gusta que me hablen con la purista verdad No me anden sacando vueltas Que no soy perro del mal Puedes tener tres o cuatro para que goces la vida Pero no olvides ingrata Que fuiste la enfermedad Y que yo soy de los hombres Esos que nunca se olvidan Dicen que yo ya no soy El mismo de antes Y dicen que eres tú La culpable Que la tristeza llegó Y que no río más Dicen los que saben de amor Que en mi vida Todo cambió Que ya no debo sufrir Por tu cariño Dicen que es mejor Buscar tu amor Buscar tu olvido Mas yo no quiero olvidar Yo quiero tu amor Ellos Ellos No saben Ven a amar Amor Amor Yo sí Te quiero Esperaré Esperaré Lloraré 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 Tal vez Algún día Algún día Pueda reír Pueda reír Soñar Y soñar Y soñar Como Cuando fuiste mía Esperaré Lloraré Lloraré Tal vez Tal vez Algún día Pueda reír Pueda reír Soñar Y soñar Y soñar Como Cuando fuiste mía Te esperaré Lloraré 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 Tal vez Algún día Pueda reír Y soñar Y soñar Como 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 Triste no encuentro, pues te he vuelto a ver En los brazos de aquel, y el no soy yo Que coraje no soy, conciencia me dice Y siempre me recuerda, que mi único amor Desde ayer hasta hoy, ha sido tú Nunca quise entender, que siempre has estado en mí No me siento feliz y es por eso que hoy, he regresado a ti Dime fue por soledad, que aceptaste su amor Esta lágrima habla por mí, no me niegues tu amor Solo te quiero a ti Música Mi conciencia me dice, que siempre me recuerda, que mi único amor Desde ayer hasta hoy, ha sido tú Nunca quise entender, que siempre has estado en mí No me siento feliz y es por eso que hoy, he regresado a ti Dime fue por soledad, que aceptaste su amor Solo te quiero a ti Solo te quiero a ti Dime fue por soledad, que aceptaste su amor Esta lágrima habla por mí, no me niegues tu amor Solo te quiero a ti Solo te quiero a ti Hoy que no estás aquí Sin ti, que difícil es Sin ti, que difícil es Sin ti, tengo miedo Eres, tú mi lucero Mi gran ilusión Eres tú, la mujer que quiero Sabes bien que yo Vivo enamorado de ti Y tú, tú eres la culpable que mi corazón Estés sufriendo así Le pido a Dios Que nunca borre de tu memoria Mi amor, que comprendas Ay, cuánto te amo Hoy que no estás Todo parece tan diferente Y no, no encuentro nada Nada, nada Que dé consuelo A este pobre corazón He sufrido tu ausencia Y te he extrañado Mil noches Le pido a Dios Le pido a Dios Que nunca borre De tu memoria Mi amor Y que comprendas Ay, cuánto te amo Ay, cuánto te amo Hoy que no estás Todo parece tan diferente Y no, no encuentro nada Nada, nada Nada Que dé consuelo A este pobre corazón Sabes bien que yo Vivo enamorado de ti Lo que sé Vivoγα con el normal El revés No sé Jame Miriam El Cheg Agud Nad recruitment No quisiera aceptar lo que esta noche me ha pasado Tanto amor y tanto cariño Tenía yo para ti Fue solo un instante En mi ilusión por ti Cañaste sin querer Y un raro vacío llena mi corazón Al saber que nunca te tuve y te perdí Que triste eres Enamorarse De quien no te quiere Muchos sueños Junto contigo Pensé realizar Y hoy que te grito Que te amo Me dices Perdóname 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 Yo no te quiero Tú es mi corazón Es de otro Perdóname 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 Yo no te quiero Perdóname 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 Yo no te quiero Tú es mi corazón Pues mi corazón Es de otro Tú es mi corazón Perdóname 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 Yo no te quiero Tú es mi corazón Es de otro Te regalo mi tristeza Te regalo mi dolor Es lo único que queda De un poder corazón Un corazón que te ama Pero ya no puede más Sufre mucho por quererte Sufre mucho porque siente Que no me amas Sufre mucho por quererte Y porque siente Que tú no me amas Tú bien sabes que mi vida Por tu vida yo la doy Y bien sabes que en el mundo Nadie te ama como yo Te regalo mi tristeza Toma también mi dolor Pero ya no trates mal Ya no castigues A un pobre corazón Tu bien sabes que en mi vida Por tu vida yo la doy Por tu vida yo la doy Y bien sabes que en el mundo Nadie te ama como yo Te regalo mi tristeza Toma también mi dolor Pero ya no trates mal Ya no castigues A un pobre corazón Ya no castigues A un pobre corazón Esos ojos preciosos Motivaron mi deseo de amar Cuando estaba tan triste Acércate De una desilusión Acércate Déjame abrazarte Quiero sentir Quiero sentir Quiero saber Que no es un sueño Lo confieso hasta ahora Solo tú has sido capaz De hacerme sentir De hacerme sentir Realmente feliz Tu comprensión Mi amor Mi amor Tu cariño Tu todo Todo Me han llenado Mi vida De felicidad Esa ternura en tu mirada Hablo sin decir palabras me envolvió en algo tan bello, me llenó de alegría, hoy sé mi corazón, sin ti moriría. Esa ternura en tu mirada habló sin decir paz, me envolvió en algo tan bello, me llenó de alegría, hoy sé mi corazón, sin ti moriría. Hoy sé mi corazón, sin ti moriría. Música Nunca pude aprender a olvidarte, y yo que siempre pensé fácilmente lo haría, Verte me hizo tanto bien, aquí muy dentro, donde solo una vez alguien me ha enamorado. Música Ahora me doy cuenta que sigues viviendo en mí, Hoy me siento abandonado, y mi corazón sintiendo, un gran amor por ti. Dame tu amor, no quieras verme sin ti una vez más, déjame darte cariño otra vez. Hoy me siento tan solo, y aún veo en ti, ese amor tan sincero latir. No tengas miedo que no te haré mal, voy a quererte más. Música 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 Dame tu amor, no quieras verme sin ti una vez más, Déjame darte cariño otra vez, déjame darte cariño otra vez. Hoy me siento tan solo, y aún veo en ti, ese amor tan sincero latir. No tengas miedo que no te haré mal, voy a quererte más. Y voy a quererte más. Y voy a quererte más. Y voy a quererte más. Música 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 Para que yo te perdone, te robaste mi alma, tú te llevaste todo. Música 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 Te lo pido por favor, no me mires con amor. Si acabaste conmigo ya, ¿qué más quieres de mí? Si ya todo, todo te lo di. Ten compasión ya no me busques, no me amas y yo cuando te miro, de todo me olvido. Y quiero abrazarte, quisiera abrazarte y quedarme para siempre juntito a ti. Te lo pido por favor, no me mires con amor. Si acabaste conmigo ya, ¿qué más quieres de mí? Si ya todo, todo te lo di. Ten compasión ya no me busques, no me amas y yo cuando te miro, de todo me olvido. Y quiero abrazarte, quisiera abrazarte y quedarme para siempre juntito a ti. Ten compasión ya no me busques. Hoy mi amor, te he dejado de ser feliz. No me busques, no me busques, no me busques, no me busques. Piénsalo bien, sabes que siempre yo te sigo fiel. Against me busques, no me busques. No me busques, no me busques, no me busques, no me busques. Porque yo si te quiero, tú no lo puedes negar Piénsalo bien, sabes que siempre yo he sido fiel No trates de mentir, ni llores así Que yo no te creo más, que yo no te creo más Ni trates de mentir, que hoy te duele partir Si yo sé que hay alguien más, ¿a quién quieres engañar? No mi amor, tú no creas que es tan fácil poder engañar Te conozco bien, sé que hay alguien más Porque yo si te quiero, tú no lo puedes negar Piénsalo bien, sabes que siempre yo he sido fiel No trates de mentir, ni llores así Que yo no te creo más, que yo no te creo más Ni trates de mentir, que hoy te duele partir Si yo sé que hay alguien más ¿A quién? ¿A quién quieres engañar? Me pregunto si estará sufriendo como yo Me pregunto qué pasó con nuestro gran amor Yo no sé si ella tal vez me nombrará O quién la cuidará Me pregunto dónde está Yo no sé qué voy a hacer, mi amor, sin ti Yo no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber No es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto, mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Ya no puedo soportar Ya no puedo soportar mi triste realidad Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Pues que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto, mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Decídete Ya no hagas más sufrir así Mi corazón Dices que soy yo Todo para ti Pero ayer te vi Abrazándolo Abrazándolo Bueno yo Aunque mi amigo eres No dudes más Dime lo que sientes Y yo No sé qué hacer Hasta en mi presencia Sin darte cuenta Tu mejor sonrisa Es para él Sorprendo las miradas Según tú No pasa nada Pero he notado Pero he notado Que mi amigo fiel No es tan fiel Y que tal vez Te ama Y ya no quiero decir Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Que me engaña en tus ojos Ya no quiero sufrir por alguien que no me ama He perdido un amor y un amigo del alma Ya no quiero sufrir por alguien que no me ama Que me engaña en tus ojos Ya no quiero sufrir por alguien que no me ama Hoy he perdido un amor y un amigo del alma Hoy he perdido un amor porque los dos me engañan La promesa que me hiciste tú ¿Dónde ha quedado? Has dejado a mi corazón por ti acabado Me dijiste yo sería de ti, tu dueño Y que eras muy feliz Pero te has marchado Pero te has marchado Es posible olvidarte, sí Es posible Aunque sea grande mi dolor por ti Lo olvidaré Yo no tengo la culpa Yo no tengo la culpa No, siempre te quise Me engañaste Tú me engañaste Fuiste mala Fuiste mala Mala con mi amor Yo no tengo la culpa No, siempre te quise Mentiste Tú te reíste Tú te reíste Tú te reíste De mi pobre corazón No, siempre te quise No voy, claro Tengena Tengena No es posible, aunque sea grande mi dolor por ti, te olvidaré Yo no tengo la culpa, no, siempre te quise Me engañaste, tú me engañaste Fuiste mala, mala con mi amor Yo no tengo la culpa, no, siempre te quise Mentiste, tú te reíste De mi pobre corazón Yo no tengo la culpa, no, no tengo la culpa Yo no tengo la culpa, no, no, no Siempre que me hablan de ti Yo les pido, ya no diga nada Aunque por dentro quisiera, quisiera saber Donde estás, a donde vas Y si todavía me amas Siempre que me hablan de ti Mi alma esconde una lágrima Aunque por dentro quisiera, quisiera gritar Cuanto te amo, amor No sé vivir sin ti Todo mi ser, todo mi ser, te extraña Amor no sé vivir sin ti Cuando mi amor, cuando mi amor Tú vas a estar aquí Amor no sé vivir sin ti Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser Todo mi ser, te extraña Amor no sé vivir sin ti Todo mi ser, te extraña Amor no sé vivir sin ti Amor no sé vivir sin ti No quiero que me digas No quiero que me digas Que no Que no estás sintiendo como yo El calor de mis besos en tu piel Por favor, por favor Por favor, no me digas no Siento que me necesitas Pero ya, necesito también Dejémonos llevar por lo que sentimos Y disfrutemos Y disfrutemos por primera vez Nuestro amor Te amo y te quiero tener Yo siempre en mí Pues muy limpio nuestro amor Siempre jugué No pecamos y lo haceremos Por amor Te quiero y tú me quieres Sin maldad Por favor Vamos hoy a amarnos Por primera vez Siento que me necesitas Pero ya, necesito también Dejémonos llevar por lo que sentimos Y disfrutemos por primera vez Nuestro amor Te amo y te quiero tener Yo siempre en mí Pues puro y limpio nuestro amor Siempre fue No pecamos y lo hacemos por amor Te quiero y tú me quieres Te quiero y tú me quieres Sin maldad Por favor Vamos hoy a amarnos Por primera vez No hay veces Que paso tantos días Sin escuchar tu voz Que te empiezo a extrañar Será que de ti Me empiezo a enamorar Solo han sido tres veces Con el día en que te conocí Cuando nos hemos mirado Y hablamos Y hablamos De todo un poco Y ese tercer día Me atreví a besar tus labios A abrazarte fuerte Y tú me correspondías Es por eso que Hoy me pregunto Será que de ti Me empiezo a enamorar Yo no he sido tres veces Con el día en que te conocí Cuando nos hemos mirado Cuando nos hemos mirado Y hablamos De todo un poco Y ese tercer día Me atreví a besar tus labios A abrazarte fuerte Y tú me correspondías Es por eso que Hoy me pregunto Será que de ti Me empiezo a enamorar Siento que ya me haces falta Creo que si es el amor Pues con solo escucharte Yo me siento tan bien Como ansío mirarte Y volverte a besar Para por fin decirte Cuanto te amo yo Nunca me perdonaré No, 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 no Lo que le hice es sufrir No, no, no Pues siempre vuela conmigo Y la abandoné Una tarde fue Yo la veía Era feliz Y sonreía Y me enamoré De aquella niña De aquella niña Confió su amor en mí Una tarde fue Cuando prometí Cuando prometí Cuando prometí Ante Dios Siempre amarla Nunca me perdonaré Nunca me perdonaré No, no Lo que le hice es sufrir No, no Fue siempre buena conmigo Y la abandoné Nunca me perdonaré Nunca me perdonaré No, no Lo que le hice es sufrir No, no Pero será mi castigo No verle nada más Una tarde fue Cuando a Dios pidió No, no No viví No viví Sus ojos cerró Dicen que lloró Y el cielo La escuchó Nunca me perdonaré Lo que le hice es sufrir Fue siempre buena conmigo y la abandoné Nunca me perdonaré Lo que le hice es sufrir Pero será mi castigo no verle jamás Nunca me perdonaré Lo que le hice es sufrir Fue siempre buena conmigo y la abandoné Nunca me perdonaré Adiós, adiós Mañana me voy Juro que no debes dudar No debes dudar Amor Yo te amo Tengo que partir Debo partir Y tú No debes sufrir así Adiós, adiós Mañana me voy No, por favor no llores Hoy quiero de ti Una sonrisa Oh, mi amor Oh, mi amor Qué difícil será vivir Tú Tú Eres un ángel Tú Eres muy buena Yo Yo Volveré Regresaré Regresaré Porque tú Eres un ángel Porque tú Eres muy buena Yo Yo Volveré Regresaré Adiós Adiós Regresaré Marquez Tú eres un ángel, tú eres muy buena. Yo volveré, regresaré, porque tú eres un ángel. Porque tú eres muy buena. Yo volveré, regresaré, adiós, adiós, adiós. No he podido olvidar tu amor. He tratado de no recordarte nunca más. Pero tú me robas la calma. Y es que ahora pienso más en ti. Ahora pienso más en ti. He sabido que me equivoqué. He sufrido por no verte amor. Reconozco, extraño. Me dice aceptar que tú ya no eres mía. Si algún día pensarás en mí. Solo llámame. Yo sería de nuevo feliz. Si tú me quisieras. Si algún día pensarás en mí. Y quisieras regresar. Yo pagaría con mi vida. Yo pagaría con mi vida. Me dice aceptar que tú ya no eres mía. Y sin aceptar que tú ya no eres mía. Solo llámame. Solo llámame. Solo llámame. Yo sería de nuevo feliz. Si tú me quisieras. Si algún día pensarás en mí. Y quisieras regresar. Yo pagaría con mi vida. Para que no sufieras. Y es que ahora pienso más en mí. Ahora pienso más en mí. Es a mí lo que me equivoqué. He sufrido por no verte amor. Reconozco. Te extraño. Te extraño. Y sin aceptar que tú ya no eres mía. Es que ahora pienso más en mí. Ahora pienso más en mí. Es que ahora pienso más en mí. Ahora pienso más en mí. Es que ahora pienso más en mí. Ahora pienso más en mí. Reconozco. Yo te extraño. Te extraño. Que en fin sin aceptar que tú ya no eres mía. Que en fin sin aceptar que tú ya no eres mía. Música No he podido conseguir que tú te fijes en mí He intentado casi todo, pero tú no quieres nada de mí Ni siquiera debo soñar en que tú me pudieras amar Ya lo sé, ya lo sé que te debo olvidar Pero, ¿cómo te olvido? Si cada día te quiero más y más y más Solo, solo me queda esperar Tal vez algún día tú necesites amor Entonces, ahí estaré yo Música Ni siquiera debo soñar en que tú me pudieras amar Ya lo sé, ya lo sé que te debo olvidar Pero, ¿cómo te olvido? Si cada día te quiero más y más y más Solo, solo me queda esperar Tal vez algún día tú necesites amor Entonces, ahí estaré yo Solo, solo me queda esperar Tal vez algún día tú necesites amor Entonces, ahí estaré yo Enamorado Hoy, por primera vez Conocí lo que es amor Enamorado Enamorado Tal vez Tal vez De alguien Que nunca me querrá Y que nunca Sabrá Lo que siento yo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo La veo Y no sé qué hacer Vuelvo a caminar Por donde tú vas Pero tú Pero tú Ni me miras Te veo llorar A veces sonreír Pero no No es por mí Siempre te amaré Tú siempre serás Vida de mi vida Amor de mi amor Amor de mi amor Siempre te amaré Tú siempre serás Vida de mi vida Y tú nunca sabrás Será mi secreto Hasta el final Tengo miedo 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 Tú siempre serás, vida de mi vida, amor de mi amor Siempre te amaré, tú siempre serás, vida de mi vida Y tú nunca sabrás, será mi secreto hasta el final Dime miras Dime miras Dime miras Dime miras Gracias por ver el video.